Durante años dibujé castillos en el aire Durante siglos intenté ser dueño de nadie Para no tener que dar explicación Cuando de madrugada entremos los dos Y ahora di, es lo que conseguí También di, que ganaste y que perdí Solo estoy arrugado en el barco de la transición Donde moran los borrachos y algún que otro soñador Solo estoy desgastado como esclavo de este incendio Que se escapa de las manos Al hombre de barro le sangra el corazón No hubo tiempo que perder En tierra de nadie Siempre hay miedos que vencer Cuando no se está en combate Pero no, nunca creí ser un dios Siempre temblaré cuando empiece la función Y ahora di, que más puedo decir También di, si luchaste y si vencí Solo estoy arrugado en el barco de la transición Donde moran los borrachos y algún que otro soñador Solo estoy desgastado como esclavo de este incendio Que se escapa de las manos Al hombre de barro le sangra el corazón Oh, whoa, whoa, whoa Yeah, yeah, yeah ¡Eh, eh, eh! Es lo que conseguí, también di, si luchaste y si vencí Solo estoy abrumado, en el marco de la transición Donde moran los borrachos y algún que otro soñador Solo estoy desgastado, como esclavo de este incendio Que se escapa de las manos, al hombre de barro le sangra el corazón Oh, 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 oh Yeah, 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 oh, oh, oh Eh, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Festiose en el aire Castillos en el aire